perdón, que los piso, porque esa nota me parece que por lo menos periodísticamente es hacia donde hay que apuntar, a ver qué dicen los legisladores que aprobaron esta ley, a ver si responden algo de todas estas consultas que tenemos, porque todo parece bastante livianito, cuando yo escuchaba las justificaciones desde la gobernadora de Río Negro era porque los vecinos de San Antonio no tenían gas, por eso es que se hacía la modificación de la ley 3308, yo a mí me sentí verdaderamente interpelado como rionegrino también, de decir, esta señora nos toma a todos por estúpidos, que también nos tomaron por estúpidos, lo digo por rionegrino que soy, por patagónico, cuando fue el tratamiento de la ley de hidrógeno verde, cuando se declaró el hidrógeno verde como una actividad de desarrollo en la región, el discurso era tal cual, el progreso, el desarrollo, el trabajo para los habitantes de... de Sierra Grande, que se acuerdan ahora nomás y antes nada, y es lo mismo que cuando hablan acá de que la minería es para los habitantes de la meseta, olvidados antes y después de la aprobación de la minería esa de manera ilegítima también, ¿no? Hay muchos puntos. Estuve escuchando algunas posturas, el lunes hubo una asamblea popular en Sierra Grande, donde parte de la gente, de la multisectorial, estuvo participando, estuve escuchando algunos audios, y el discurso es el que están preocupados por lo que dejó el neoliberalismo en la localidad, y esto es lo mismo, es lo mismo, es parte de lo mismo, es como curar una enfermedad con la misma enfermedad. Exactamente, de hecho, a ver Matías, hoy sabemos que aún todavía no está cicatrizada las heridas que dejó Ipasam y la actividad de hierro en Sierra Grande para con sus habitantes, donde no hubo control de parte del Estado, un Estado completamente ausente, y ahora esto del hidrógeno verde, del oleoducto, vendrá a profundizar aún más esa desigualdad, a romper ese tejido social y territorial, ni que hablar también lo que ha pasado, por ejemplo, ahí cercano con la mina Gonzalito hace años, donde hoy siguen aún habitantes, vecinos, con plomo, con sangre, perdón, con plomo, con contenidos en sangre. Entonces, eso es preocupante, como bien decías vos, de esta asamblea que ocurrió en Sierra, ¿sí? Ese es un punto también que a mí, en este contexto de preocupación, es algo que me gustaría indagar, saber, ¿qué pasa ahí en las entrañas mismas de Sierra Grande, con un intendente que, por supuesto, me imagino, hoy está de la mano del oficialismo de Río Negro, porque viendo la foto, viendo su discurso, viendo sus acciones, por supuesto va a querer a toda costa el hidrógeno verde, el oleoducto, pero ¿qué pasa en las entrañas ahí del vecinaje de Sierra, de playas doradas, que son los actores reales? Claro. Y ahí, bueno, en esta asamblea, a sorpresa que podamos revertir esto, y bueno, el plan de lucha está ahí, el plan de lucha es dar la información, es decir, cuestionar estos planteos que parecen que vienen a salvar, iban a salvar el mundo con el hidrógeno verde, y ahora van a salvar la economía regional con cuantidad totalmente. Bueno, Matías, la verdad, bueno, que quedaríamos toda la mañana charlando esto, porque es sumamente complejo, han quedado seguramente muchas cosas en el tintero, en este contexto, ¿no?, de angustia, de bronca, yo destaco, por lo menos, y tomo esto que decís vos, ¿no?, la resistencia, la lucha organizada, en este caso desde la asamblea, estar muy atentos, a ver qué sucede en los próximos días, sobre todo con la cuestión legal, con el accionar de algunos, de algunos abogados ambientalistas, sé que hace poquito ya está el contacto Quique Viale, pendiente, a ver qué, dónde se van a presentar algún recurso de amparo, me imagino, para frenar aunque sea, y declarar inconstitucional esta modificación de la ley. Sí, sí, ese es el camino que estamos transitando, hace justamente hubo una reunión con gente del grupo de abogados, una comisión de abogados ambientalistas, no estoy recordando el nombre ahora, que nos está dando una mano muy grande, y bueno, está por ahí la lucha. Bueno, Mati, para que la gente siga un poco al tanto toda esta movida de Salvemos al Golfo, San Matías, algunos medios, redes, contactos, sé que está el Facebook, ¿por dónde seguir? Está el Facebook, que es la plataforma donde empezamos a colgar toda la información, las noticias y demás, el Facebook es algo que usa más la gente local, y también tenemos un Instagram, que se llama igual, Salvemos al Golfo, donde por ahí está más asociada a la juventud. Bien. Esos son los dos canales de información que tenemos. Bien. En los días de comunicación. ¿Alguna reunión, asamblea en lo inmediato, ahí en San Antonio, en las grutas, que sepas? Estaban organizando una para el viernes, pero no estaba bien definida. Bueno, Fabri. No, agradecerte, Matías, hay muchos puntos para tocar. Simplemente quería poner sobre la mesa un escenario que estoy viendo. Ya uno no sabe si está todo el tiempo viviendo en esa clave, aunque después los hechos empiezan a confirmarlo, ¿no? Como cuando decíamos, esto, el hidrógeno verde no puede quedar exento Chubut, y a las pocas semanas estaba reunido el intendente de Puerto Madryn con la gente de Hidrógeno Verde de Australia. Sí. No, no es que somos, tampoco estamos, ni tenemos la bola del futuro, pero digo, a veces uno más uno más uno es tres, ¿no? En este caso, yo veo a la par de todo esto, ¿no? Sí. Digo, un plan en donde el Estado Nacional es el facilitador de los recursos de las provincias. Las provincias mueven los hilos a piachere de estos grandes negociados. Se arrodillan, en definitiva se arrodillan. Bueno, se arrodillan para no dar tanta... Sea oleoducto, sea hidrógeno verde, pero si no te dejan otra, bueno, acá en Chubut organizó un... Digo, se originó una gran respuesta en las calles, y esa teoría de shock salió al revés y se tradujo en un descontento que agarró a toda la sociedad, digamos, ¿no? Y fue el chubutazo pasado. Pero en otros lugares puede salir de otra manera, digo, cuando es ese caldo de cultivo que van generando para que lo que es impopular pase como popular, o se vea no tan malo, ¿no? Ante tanta miseria, ¿no? Pero para eso hay un plan planificado, eso quiero decir. Entonces yo ya estoy viendo dos o tres variables, digo, esto me está sonando a Chubut, cuatro o cinco años atrás, ¿no? Como que el único plan para Río Negro es que sea eso, un exportador de materia prima, digamos, ¿no? Coincido. Hay que mediar esas variables también. Qué buen análisis. Qué buen análisis. Muy bueno. Es un análisis que se desprende de la charla de las asambleas, ¿no? Sí, y aparte también, más allá de lo regional, hacer un foco y ir un poco al zoom más amplio, Latinoamérica en general está pasando eso. En Latinoamérica en general sigue siendo ahora, con estos nuevos términos de neocolonialismo y bla, 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 bla. Exactamente. ¿Podrán cambiar algunas figuritas, actores de reparto? El objetivo es el mismo. Más aún acelerado a tiempos abismales con el contexto geopolítico, económico, internacional que ocurre. Y eso la Patagonia lo siente mucho hoy. Lo sentimos. Lo digo, lo sentimos porque en carne propia. Acá están los cuerpos y los territorios en disputa. Sí. Bueno, Matías, te dejamos laburar. Gracias por el tiempo. Gracias por tu exposición. Seguiremos en contacto y movilizándonos en alerta por este tema y otros que tengan que ver con la cuestión socioambiental. Muchas gracias. Bueno, yo les agradezco poder haber estado hablando con ustedes y la verdad la pasé muy lindo y bueno, seguiremos en lucha. Ahí va. Abrazo grande. Matías Suárez pasó por Bisagra, biólogo, trabaja en el Instituto de Biología Marina, Almirante Storni en San Antonio Oeste, Río Negro. Estamos hablando de la modificación de la ley 3308 y de lo que se viene en Río Negro parece, si es que la gente...